bueno amigos de todos los productos que le hemos dado idea para ese día de barbecue para mí creo que este es el más importante el tarro cervecero de 16 onzas así que vamos a sublimarlo para ese gran día que vamos a pasar entre familia y entre amigos aquí lo vamos a centrar siempre tomando en cuenta el asa que tenemos por aquí y lo vamos a asegurar con cinta térmica aquí y ponemos un poco por acá los parámetros que vamos a usar para sublimar nuestro tarro cervecero de 16 onzas es 180 grados a 60 segundos así que vamos a sublimar la presión una presión media baja para que no nos salgan los fantasmas que le llamamos nosotros la sublimación así que nos vemos en 60 segundos para ver el resultado de nuestro tarro cervecero amigos estamos a 10 segunditos de ver el resultado de nuestro tarro cervecero que estoy seguro va a ser el más usado ese domingo de barbecue ese domingo de parrilla y ya tenemos el tiempo adecuado vamos a verlo muy caliente mucho cuidado al sacar esto esto es un tarro satinado es un tarro que tiene un frosted que si le damos muy duro puede que se venga al momento de quitar el papel así que quítenlo con mucho cuidado para que tengan resultados excelentes como este que está acá así que con este amigo es el último producto de todas estas ideas que les estamos dando para el día de barbecue así que nos vemos en una próxima serie con nuevas ideas para sublimar con distintos temas yo soy Carlos y nos vemos en el próximo tutorial saludos en el próximo tutorial Gracias por ver el video.